Item. SCP-1268. Clasificación del objeto. Seguro-exequi. Procedimientos especiales de contención. SCP-1268 debe mantenerse en una celda de contención humanoide estándar y debe ser alimentado regularmente. La sala debe ser monitoreada por un guardia en todo momento. En caso de que 1268 entre en brecha de contención, el personal debe detener a SCP-1268 vivo, si es posible. Pero, si se considera que 1268 es un peligro se le permite eliminarlo. Descripción. SCP-1268 es un humanoide de raza no determinada, de ojos marrones y cabello negro, aunque puede hacer lo básico para autosustentarse, no parece poder comunicarse, tampoco parece tener inteligencia superior. Cuando se le deja sus propios dispositivos, SCP-1268 vagará sin rumbo, buscará un grupo de personas y conforme pase el tiempo realizar a lo siguiente. 0 minutos a 2 minutos. No hay efectos visibles. De 2 minutos a 7 minutos. Las personas en la multitud están visiblemente nerviosas, volteando la cabeza con frecuencia y moviéndose más rápido que antes. SCP-1268 ingresó a la multitud. 7 minutos a 14 minutos. Las personas que no sean SCP-1268 comienzan a experimentar desorientación y confusión. Algunos intentarán activamente salir de la multitud, aunque la mayoría continuará con cualquier actividad en la que participen. 14 minutos hacia adelante. Casi todas las personas en la multitud entran en pánico e intentan abandonar el área por cualquier medio necesario. Los sujetos afectados de esta manera muestran una clara falta de preocupación por la seguridad de ellos mismos y de los demás. Los efectos anómalos cesarán después de que SCP-1268 ya no esté entre la multitud. El peligro de SCP-1268 varía según el tamaño del grupo, la densidad del grupo, la accesibilidad de las salidas y el tamaño de las salidas. En promedio, 30% de todas las personas en un grupo que ha sido afectado por SCP-1268 serán asesinados por ser pisoteados o por violencia interpersonal. Otro 35% sufrirá lesiones de diversa gravedad. SCP-1268 permanecerá ileso. Adición. Una revisión de metraje disponible ha encontrado que, cuando está en una multitud durante 14 minutos o más, SCP-1268 exhibirá un comportamiento que puede o no ser una risa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!